Bueno, vamos a la Casa Nariño, disculpan un segundo, el presidente Santos habló en Blue y se reunió con el fiscal, que el fiscal también estuvo esta mañana aquí, ahora están juntos definiendo, entre otras cosas, lo que acaba de decir Héctor Abad aquí. Y es cómo van a manejar el tema de los guerrilleros, porque no todos estaban en Cuba, no todos están en La Habana. El médico salió por Colombia, que está en La Habana, salió por Colombia, y están en el tema de lo que viene ahora ya con los nombres, ya con Santrich y con Iván Márquez, cómo viene ese proceso. Desde la Casa de Nariño, Luis Eduardo Maldonado. Néstor, reducción de alto nivel en el despacho del presidente Juan Manuel Santos. Con el presidente estaba el senador Juan Fernando Pedraza. ¿A quiénes han ingresado al despacho, senador? Yo vine en realidad a cumplir aquí una cita para hablar del tema de orden invernal, pero vine con mucha expectativa cómo tan pronto comenzó la locución indirecta de los delegados y de toda la cúpula de negociadores de la diplomacia de las FARC al presidente. Incluso la primera dama entró, miró un instante. Esto es anecdótico, pero desde luego es esperanzador para el país. Veo un entusiasmo. Estaban con el señor Fintal, estaba ahí, entraban a una reunión. Supongo que para hablar de estos temas, frente a los cuales hoy el país tiene toda la esperanza. Permítame, antes de seguir, expresarles a ustedes felicitación porque son la Blu de la radio, como yo soy el Blu del Partido Conservador. Les deseo éxitos, que la ecuanimidad y la objetividad de la información les permita tener mucha audiencia y por los colegas hoy que hacen a la vida pública como nueva alternativa a la radio. Bueno, el presidente, siendo parte de la ministra de Justicia, lo que se ha dicho aquí en la Casa de Nariño es que hará solicitud formal para levantar las expectaturas para los dos negociadores de la guerra.